¡Suscríbete al canal! 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 esfuerzos si se me complica si que tiro lluvia de fuego si no, no vale, cuidado aquí se escapan, se escapan vale ya está, fácil 3 estrellas porque nadie ha podido llegar aquí vale, 3 estrellas, continuar vale, ahora puedes volver a jugarlo, vale, en heroico que en heroico, por ejemplo mira, no puedes jugar héroes, pero tienes mejoras de nivel 1, y luego tienes la versión de hierro en la que la versión de hierro te quitan torres te quitan la de flecha, te quitan la de magia y solo te dejan defensa y artillería vale, pero yo creo que esto podemos pasar por ahora, ¿no? podemos seguir con la historia y mejorar cosas, podemos mejorar ¿qué sería lo más óptimo? mejorar las torres de arqueros devuelven un 90% del valor cuando las vendes no vale, estos son aldeanos más fuertes tiene más vida y hace un poco más de daño la lluvia de fuego tira dos meteoritos adicionales la magia aumenta el rango y los soldados son más fuertes voy a mejorar los soldados la magia y voy a dejar este puntito de... que me queda a ver, lo bueno de hacer los desafíos heroicos y de hierro es que te dan puntitos de mejoras, ¿vale? voy a hacerlo, voy a hacerlo ¿qué viene por aquí? 20 goblins vale, pues flecha hostia, me quedé sin oro, ¿eh? aquí hay que administrar mejor los recursos aunque podemos mejorar, ¿vale? supuestamente upgrade de level 1 pero parece que no bueno, mira, que voy a tener que tirar aquí una lluvia de fuego, ¿no? porque se me acumulan no, no hace falta, no hace falta quiero plantar ahí una torre, tío rápido 6 orcos y 10 goblins estamos borrachos, ¿o qué? vale, matarlo perfecto, tengo lluvia de fuego para los orcos va a ser lo mejor lo puse muy adelantado vale dejémosles tocados magia rápido, 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 rápido tarda mucho en recuperarse la lluvia de fuego, ¿vale? es lo que más tarda tarda muchísimo la lluvia de fuego vale, aguanto 24 goblins cuando antes lo invoque más dinero gano y se me recuperan antes los cooldowns, ¿vale? también funciona así vale, perfecto cuando estén los aldeanos o los de las barracas sin atacar van recuperando un poquito la vida la torre magia la torre magia creo que guanchotea, ¿eh? orcos y goblins venga van recuperando la vida poquito a poco, ¿veis? poquito a poco la van recuperando voy a guardarme la lluvia de fuego todavía cuando se me complique lo único que no no tengo mejoras todavía creo que tengo que hacer el nivel 2 para poder desbloquear las mejoras 6 orcos es la oleada 5 voy a esperar vale, aguantadlos ahí perfecto ¿veis? también funciona como barrera los pones ahí mira, ahí tanquean ¿vale? evitan que el enemigo siga avanzando mientras tus torretas pa, 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 pa hay que administrar bien eso voy a poner soldados aquí son muy malos, ¿eh? los refuerzos tienen 30 de vida 1 a 2 son, bueno son un poco peores que los de las barracas de nivel 1 pero pero valen para lo que valen los pones ahí como cebo, ¿ves? mientras las torretas hacen su trabajo tengo mucho oro que voy a esperar por si la cosa se complica y tengo que comprar por aquí torres ese no hace falta se muere ya hostia no vi lo que venía por ahí hace muy poco la lluvia de fuego ahora pero si la mejoras si la mejoras es la hostia porque además deja como un rastro de fuego en el suelo donde los enemigos pasan y se queman mola un montón me veo aquí que tengo que defender ¿no? vale esto no hace falta pero bueno da igual perfecto ganamos 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 gente victory continue ok ahora tenemos el de hierro ¿vale? aquí permite mejoras de nivel 1 sin héroes sin magia y sin arqueros solo barracas y de esta pero no voy a seguir con la historia para poder conseguir las mejoras y volvemos a ese torres de nivel 2 gracias perdón vale por aquí vienen goblins ¿qué es lo mejor? necesitamos una barraca aquí en medio creo ¿no? una barraca aquí será lo mejor y aquí yo diría que poner magia aquí para que cubra más terreno espérate vale tips claro estrategia clásica una trinidad por decir una manera ¿vale? pones aquí una defensa donde el enemigo se quede estancado mientras tres torretas le crucifican por todos los lados espera mejor aquí arriba ganamos un poco de espacio ahí podría haber mejorado algo con el putito que ganamos ¿esto qué es? ah vale llamar la otra oleada ostias lo he hecho sin querer ¿eh? no quería realmente se complica tiene una lluvia de fuego y ya tengo que el culo quiero mejorar esto ostias se pone feo esto ¿eh? chavales ostias que se me escapan algunos es que he invocado la oleada la oleada muy pronto vale perfecto ya está invoqué la oleada muy pronto tío ahora pongamos a estos aquí que tanquen ahí y aquí pongo a estos a los granjeros me ponen los granjeros aquí no sé si mejorar las barracas mejor mira me los aumenta 110 de vida y 3 a 4 de daño creo que está muy bien no es la mejor lluvia del fuego del mundo pero al menos consigo oro rápido para mejorar podría mejorar la magia vale lobos muy rápidos pueden dodgear ataques a melee tienen muy poca vida y tienen muchísima velocidad estos son débiles contra arqueros vale hay que pararles aquí y que las flechas les revienten son un problema porque si se acumulan muchos perros te la lían muchísimo vale fantástico aquí como veis es super contraproducente estar tirando oleadas y oleadas y oleadas me gustaría mejorar la barraca o mejorar la torre de magia tío es que si mejora la torre de magia es mucho mejor ahora mismo hace 9-17 y tiene poco alcance si la mejoro es que casi le triplico el daño tanto mínimo como máximo voy a intentar ahorrar tengo lluvia de fuego en breve de hecho voy a tener que tirar lluvia de fuego aquí hostias aguanta 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 vale fantástico lo matáis si no vale fantástico puedo mejorar esto vámonos vámonos papá vale aguantate ahí lo que quita la torre de magia la torre de magia revienta pero revienta wow como revienta tiene muchísimo rango lobos orcos y goblins hostia los chuchos tú hostia los chuchos tú vale les matamos menos mal que tenía oro para detenerles ahí tío menos mal que tenía oro para detenerles casi pierdo bueno no pierdes tienes cierta cantidad de vida tienes 20 de vida pero ganas menos estrellas vale aquí viene una lluvia de fuego muy rica y deberíamos mejorar la barraca no la barraca no voy a mejorar esto vale creo que pase lo que pase ganamos esta partida si ganamos de sobra vale mejorados reventarle reventarle perfecto ganamos por ahora el juego es sencillo vale por ahora son sencillas las fases ya verás más tarde vale tenemos 5 puntos de mejora los ataques mágicos destruyen una porción de la armadura física del enemigo en cada hit esto es muy bueno es que la torre mágica es muy buena la torre mágica es muy muy buena los aldeanos también son muy buenos vale construir una torre mágica y mejorarla cuesta un 10% menos eso también vale la pena incrementa el daño de la artillería esto nos hará falta más adelante la lluvia de fuego también nos hará falta porque podemos bajar el cooldown ¿verdad? si reduce el cooldown 10 segundos reduce el cooldown 10 segundos aquí reducimos el cooldown 20 segundos esto es muy bueno porque la lluvia de fuego la vamos a usar pero muchísimo muchísimo no sé si darle esto y esto creo que va a hablar de los poderes podemos quitarlo en cualquier momento ¿vale? puedes hacer así y quitarlo en cualquier momento vale y creo que voy a volver atrás y voy a hacer el desafío de hierro porque tenemos ya las mejoras y aquí habrá que hacer una trinidad o sea poner aquí una barraca y ponemos esto ¿no? y poquito a poco vamos defendiendo lo bueno de esto es que hace daño de área ¿vale? hace daño de área hay que mejorarla cuanto antes hace un montón de daño y aquí pondré otra cuando pueda y aquí otra y luego una barraca y tal tanqueada ahí tanqueada ahí mis aldeanos aguantan más que antes el problema ataca muy lento ataca muy lento y como veis se complica se complica tanto que voy a tener que tener una lluvia de fuego aquí se me escapa un goblin coño hostia que puta chavales nope no lo hemos hecho mal lo hemos hecho mal hay que reiniciarlo vale a ver como planteamos esto chavales necesito esto y esto yo creo que con dos va mejor y aguantar como podamos vale aldeanos o si esto sale mal lo pruebo de otra manera tampoco así no no es buen plan tampoco aquí poco hay unos aldeanos no pasa nada una barraca si tuviera lluvia de fuego tío si tuviera lluvia de fuego no así tampoco creo que nos vale no puede aguantar aquí no puede no se nos escapan los aldeanos no no gente se escapan nada no vale vale se me ha ocurrido poner una y mejorarla directamente ah no puedo pongo dos barracas dos barracas juntas probamos es que tienen que tienen que juntarse vale lo que tienen es que juntarse a los enemigos para que la torre pueda hacer daño lo que no puedo mejorarla tío vale se me ha ocurrido otra idea si esto no funciona se me ha ocurrido otra cosa vamos a ver tanqueada ahí loco no tengo mejoras ah es sin mejoras esta fase ahí va perdón veis eso está mucho mejor están mucho más concentrados ahí siempre se va a escapar alguno podemos tirar aquí una lluvia de fuego echamos un cable para que se vayan curando veis no puedo mejorar vean pues aquí pongo otra vale esto está mucho mejor ahora estos me preocupan estos orcos aquí no llega este esta artillería no llega oh aquí me hacía falta la lluvia de fuego no no llegan vale espera tu momento tengo una idea y es upgrades vale resetear todo y mejorar barracas artillería reducirles el coste las habilidades especiales no vale este último que era y mejorar soldados de estos no creo que así incrementa el daño incrementa el rango mejoramos nuestros soldados también y mejoramos esto vale y si pongo si lo pongo aquí para que vaya atacando desde más lejos no vale tienen que estar juntos ahí lo que creo que las mejoras no han contado ¿no? porque solo pueden las de nivel 1 vale deféndete ahí tanquea 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 los aldeanos ha sido su trabajo tío toma perfecto tengo que aguantar la lluvia de fuego todo lo posible todo lo posible los aldeanos ha sido su trabajo fantástico los aldeanos aguantan ¿eh? quieras o no aguantan bien voy a poner otra cuando pueda ok full of lord quiero que dispare este tío vale no sé qué mis aldeanos me los están matando a los a los barraqueros estos barraqueros ¿sabes? hostias vale tanquea de ahí un momento que tengo que quita coño quita ahora me lo pasé no podía quitar eso tío vale me pasé el desafío de hierro fantástico ahora nos queda esto en heroico podemos seguir por la misión ¿no? las campañas o hacernos esto en heroico tenemos mejoras de nivel 2 ah claro mejoras de nivel 1 entonces estas mejoras no valían para nada tenía que haber hecho esto 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 y esto ¿vale? tenía que haber hecho eso pero ahora en el que viene que es heroico si puede tener mejoras de nivel 2 y ahí venían lobos esto aumenta el rango esto seguro lo de destruir la armadura también esto no me gusta tío la artillería no sé si la usaré sí lluvia de fuego y esto vale creo que con eso puedo hacerlo perfectamente ¿no? en heroico vienen lobos pues voy a poner la barraca aquí la flecha aquí de hecho lo voy a mejorar y esto va a ser aquí vale creo que así y que los aldeanos aguanten ahí un poco no sé yo si esto ha sido la mejor idea igual tengo que tirar una lluvia de fuego va a ese le paro yo con un aldeano no pasa nada vale fantástico bien pongo una artillería aquí o pongo una artillería aquí cuando pueda creo que una artillería ahí va a rentar bastante ¿no? bien goblins es muy fácil más adelante puedes darle habilidades a las torres también eso mola aquí vienen goblins y orcos necesito una torre mágica una torre de magia tío y aquí una artillera renta ¿no? aquí la torre mágica y aquí la artillera o tuve que haber puesto la barraca aquí y la torre de de eso aquí creo que había rentado más ¿no? o sea el artillero aquí y la barraca aquí porque estos no están haciendo nada vamos a ponerlos aquí que hagan algo vale vale full pasta voy a mejorar la torre de de magia ¿vale? no la barraca mejor quiero que aguanten todo lo que puedan hostias que putada hostias que putada mierda chavales los lobos ¡ay! los lobos pues nada arco arco barraca voy a hacerlo así ¿eh? mejor voy a hacerlo así mejor es un problema los lobos es un problema vale todos tanqueados pero no hay daño para matarlos vale así gano algo de tiempo ese combate lo gano ¿verdad? vale así vale joder ha estado ha estado ha estado al límite eso tengo que mejorar una torre de estas o las dos es que las flechas son buenas contra goblins y contra lobos contra orcos necesito magia pero contra goblins y lobos me van perfecto los arqueros mejorado ¿cuánto año hacen? 7 a 11 4 a 6 más del doble tío bueno casi el doble vale fácil aquí venían lobos en esta oleada venían lobos no me acuerdo mi cámara no tapa nada ¿no? bueno debajo de mi cámara hay un botón que es una calavera ¿vale? que es la que llama la siguiente oleada pero vamos que no perdáis nada voy a guardar la lluvia de fuego para los lobos 24 lobos no voy a invocarla todavía yo creo que una torre simplemente torres de flechas me bastan do battle bullseye dodge this ostia se me va a escapar no te creo no te creo no te creo uff lo han parado lo han parado lo han parado al límite al lobo uff lo han parado al límite tío vale vale me gustaría mejorar esto necesito magia para poder matar bien a los orcos pero bueno lobos y goblin joder no no vienen no dadme un respiro vale esos los paran los tanquean a todos y a estos los matan también los lobos por favor son prioridad son priority que no llegue ninguno van a llegar van a llegar van a llegar mmm que me hace falta tío bombarderos yo creo que los bombarderos un bombardero puede estar bien donde pongo la barraca la barraca aquí mejor que cubre todos estos tres un bombardero para los lobos yo creo que va a estar bien tío es que el problema son los lobos mi único problema son los lobos nada nada tío imposible así es imposible sin algo que les frene sin algo que les frene es imposible vale aquí tendré aquí pondré una torre de magia creo torre de magia no sé goblins y orcos vale cuánto cuesta mejorar la 220 hombre igual mejorada es la hostia mientras más unidades pueda yo acumular aquí de hecho puede ser eso así cuántos más puedo acumular yo aquí para que la torreta esta haga daño creo que es worth 24 lobos tengo lluvia de fuego vale esos lobos no deben ser un problema 220 es mucho dinero 22 a 24 22 a 24 ¡Ah! No te creo Gastar así la esta, tío Me da tiempo, ¿no? Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo ¡Uf! ¡Mira donde le han parado! ¡Mira donde le han parado! ¡Mira donde le han parado, tío! Le matan, los campesinos le matan Vale Le han parado en toda la entrada, tío, no te creo Vale, esto hace un montón más de daño Esto hace un montón de daño Igual guanchotean lobos, ¿eh? Esto Estoy por quitar esto y poner otra torre de estas Porque esto no hace daño ya ¿4 a 6? Es una vergüenza esto La dinamita es una barbaridad La dinamita es una barbaridad Lobos y goblins Mira, mira, no llegan aquí, ¿eh? No llegan a los de las barracas Voy a quitar esta mierda y voy a poner otra de estas ¡Uh! Guanchotean a los lobos Guanchoteados ¡Guanchoteados! ¡Perfecto! ¡Perfecto, tío! ¡Lo tenemos! Lo que me veo venir Esta es la última oleada, ¿vale? Gastamos lluvia de fuego ¡Listo! ¡Esa era la clave! ¡Esa era la clave, gente! Me veo venir Que va a ser Que va a ser sin ¡Ah, no! Tenemos bombarderos ¡Perfecto! Vale, pues no podemos usar Barracas ¡Hostias! Vale, necesito aldeanos Aldeanos y lluvia de fuego Son las mejoras de nivel 2 ¡Ay, quería esto! Vale, voy a quitar esto Y voy a ponerme esto Esto deja el fuego en el suelo ¿Vale? Y se queman un montón con ello Hierro Se queman y mueren instantáneo Lobos, goblins y orcos Vale, pues repetimos la jugada, ¿no? Era esto aquí ¡Ah, que no tengo barracas! ¡Es verdad! ¡Mierda! ¿Y cómo lo hago? Vale, voy a esperar Voy a esperar y pongo otra De esta Esta no me hace falta aún Vale, así Así está bien ¿No? Esos mueren rapidísimo Y aquí pondré otra Voy a poner full bombarderos No, no Voy a esperar y mejorar esta Necesito mejorar esta La dinamita guanchotea lobos Necesito la dinamita 220, tío Es mucho dinero Igual tuve que darle a mejorar En lugar de poner esta Me apoya mucho eso Tengo lluvia de fuego en breve Si vienen lobos Lluvia de fuego Hostia, que me quedo sin refuerzos Hazte le pondré un refuerzo Tengo que tirar esto Tengo que tirar esto No No, 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 no Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Aldeanos, rápido Vale No tengo para pararles Madre mía Necesito una mejorada más que sea Nada, esto no puedo pararles Al menos que sea con lluvia de fuego Necesito una lluvia de fuego Ya, rápido No Lluvia de fuego Por favor, lluvia de fuego A peor, lluvia de fuego Se escapa uno Mierda Bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? A ver ¿Puedo aguantar a esos lobos? Es que tengo que tirar una lluvia de fuego Nada más empezar, ¿eh? Si no, jefe Necesito una lluvia de fuego Si no, no, no No paso a la primera fase Es que sin barracas es muy jodido Sin barracas es muy jodido Por no decir imposible No, imposible no es Pero es muy jodido No te refuerzo aquí atrás Vale, aquí Joder, que cantidad de bichos Vale Rápido No, lluvia de fuego Y se me escapa, tío Y se me escapa ¿Qué va a paso, tío? Este no sé cómo hacerlo, ¿eh? Ese no sé muy bien cómo hacerlo Porque solo puedo tener Si pudiera mejorar esto Igual tengo que esperar y tener esto, ¿eh? Para que tengan más vida y tengan más daño Y puedan tanquear y matar más rápido Si no, lo veo bastante, bastante difícil Creo que me hace falta eso, ¿eh? Me hace falta más upgrades Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si es así, ¿vale? Y queréis serie Hacedmelo saber Si no, lo dejamos simplemente en un primer vídeo Y ya está, ¿vale? Es un juego bastante divertido Nos vemos para el siguiente episodio Si eso, si existe Nos vemos, chao ¡Gracias!